¡Suscríbete al canal! 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 Una palabra dicha en el momento justo puede cambiar el día. Una serie de ellas, dichas en el escenario adecuado, puede cambiar la historia. Bienvenidos a Megatalks, donde conoceremos visiones, ideas y sueños que buscan cambiar la historia. Sé tú también parte de ellas, aquí en Mega. Este miércoles 22 de marzo celebramos el Día del Agua poniéndola como protagonista central. No te la pierdas a las 22 horas por meganoticias.cl Familia, tenemos un problema, se acabó la serie. Pero, contraté el nuevo pack BTR Pro 2. Amplía tus alternativas de entretención y disfruta del nuevo y único pack con tres plataformas de streaming. Contrata a BTR Pro 2 con HBO Max, Paramount Plus y Universal Plus incluidos en tu pack. Junto a internet con Wi-Fi Mesh por solo 29.990 pesos. Ya comenzó, récord de precios Tricot. Con todos, todos los jeans mujer a 9.990. Toda la tienda con 50% de descuento y más. Es solo en Tricot y Tricot.cl. Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Lo de siempre? Por favor. Oye, qué fuerte tienes el pelo. ¿Cómo lo estás cuidando? Empecé a usar Tío Nacho Herbolaria. ¿Te acuerdas que se me caía el pelo? Tío Nacho lo cambió por completo. Su fórmula combina jalea real con ingredientes anticaída como chile y jojoba. Fortalece el pelo y disminuye la caída. Para un pelo más fuerte y resistente. Y ahora, ya no se ven cabellos por ningún lado. Tío Nacho Herbolaria. Para un pelo y un planeta realmente saludables. Ya comenzó. Récord de precios Tricot. Con todos, todos los jeans mujer a 9.990. Toda la tienda con 50% de descuento y más. Es solo en Tricot y Tricot.cl. Cochamó es de los lugares más lindos de Chile. Y yo tengo unas rutas únicas que vamos a conocer junto a la Bello Land Trek. La primera ruta es al Coigüe de los Columpios acá en Cochamó. Un lugar que tiene una vista panorámica y al que solo es posible llegar con una verdadera 4x4. Barro, agua, cerros. Nada nos detiene. Primera ruta, check. Primera ruta, check. Ya comenzó. Récord de precios Tricot. Con todos, todos los jeans mujer a 9.990. Toda la tienda con 50% de descuento y más. Es solo en Tricot y Tricot.cl. Gigas libres y un buen smartphone van juntos. Porque ¿de qué sirve descubrir a tu gato pianista si no tienes gigas para subirlo? ¿De qué sirve hacerte la influencer si tu smartphone no graba en HD? ¿Y de qué sirve enseñarle a hablar a tu lorito si no tienes un smartphone para grabarlo? De nada. Sí, de nada. Por eso te conviene ser claro. Porque te damos gigas libres a 9.990 más un Samsung A33 en 24 cuotas sin interés. Seamos claros. Ya comenzó. Récord de precios Tricot. Con todos, todos los jeans mujer a 9.990. Toda la tienda con 50% de descuento y más. Es solo en Tricot y Tricot.cl. Familia, tenemos un problema. Se acabó la serie. Pero, contraté el nuevo pack BTR Pro 2. Amplía tus alternativas de entretención y disfruta del nuevo y único pack con tres plataformas de streaming. Contrata BTR Pro 2 con HBO Max, Paramount Plus y Universal Plus incluidos en tu pack. Junto a internet con Wi-Fi Mesh por solo 29.990 pesos. En este regreso a clases, apóyalos con Centrum Mini. El nuevo multivitamínico masticable que aporta 12 vitaminas y 5 minerales. Centrum Mini, prepáralos para cualquier desafío. Ya comenzó. Récord de precios Tricot. Con todos, todos los jeans mujer a 9.990. Toda la tienda con 50% de descuento y más. Es solo en Tricot y Tricot.cl. Familia, tenemos un problema. Se acabó la serie. Pero, contraté el nuevo pack BTR Pro 2. Amplía tus alternativas de entretención y disfruta del nuevo y único pack con tres plataformas de streaming. Contrata BTR Pro 2 con HBO Max, Paramount Plus y Universal Plus incluidos en tu pack. Junto a internet con Wi-Fi Mesh por solo 29.990 pesos. Ya comenzó. Récord de precios Tricot. Con todos, todos los jeans mujer a 9.990. Toda la tienda con 50% de descuento y más. Es solo en Tricot y Tricot.cl. Daños solares. Bloqueado. Manchas de sol. Bloqueado. Signos de la edad. Bloqueado. Exceso de velocidad. Bloqueado. Nuevo Cicatricure Anti-Age FPS 50. Ayuda a proteger la piel contra esos daños. Su exclusiva tecnología FPS 50. Combina ácido hialurónico y procolágeno. Con potencia que ayuda a revertir signos de la edad ya existentes. Con barrugas y manchas solares. Nuevo Cicatricure Anti-Age FPS 50. Tu piel protegida. Cicatricure. Ya comenzó. Récord de precios Tricot. Con todos, todos los jeans mujer a 9.990. Toda la tienda con 50% de descuento y más. Es solo en Tricot y Tricot.cl. Este es mi pelo antes de Tío Nacho Aclarante. Después de Tío Nacho Aclarante. Tu pelo rubio natural en tan solo días. Con extractos naturales como jalea real y manzanilla. Aclara el pelo para un rubio natural con mucho más brillo y más claro. Tío Nacho Aclarante. Para un pelo y planeta realmente saludables. Llegas libres y un buen smartphone van juntos. Porque ¿de qué sirve descubrir a tu gato pianista si no tienes gigas para subirlo? ¿De qué sirve hacerte la influencer si tu smartphone no graba en HD? ¿Y de qué sirve enseñarle a hablar a tu lorito si no tienes un smartphone para grabarlo? ¡De nada! Sí, de nada. Por eso te conviene ser claro. Porque te damos gigas libres a 9.990 más un Samsung A33 en 24 cuotas sin interés. Seamos claro. Ya comenzó Récord de Precios Tricot. Con todos, todos los jeans mujer a 9.990. Toda la tienda con 50% de descuento y más. Es solo en Tricot y Tricot.cl ¡Guau! ¡Cuánto pelo! ¿Y qué volumen? ¿Qué le hiciste? Yo nada. Todo lo hizo Tío Nacho Engrosador. ¿Te acuerdas lo fino que tenía el pelo? Tío Nacho lo cambió todo. Su fórmula combina jalea real con extracto de ortiga. Aumenta el grosor de la fibra capilar como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Pelo con volumen y cuerpo en tan solo 8 semanas. Y ahora sí puedo hacerte el mejor peinado. Tío Nacho Engrosador. Para un pelo y un planeta realmente saludable. Ya comenzó récord de precios Tricot. Con todos, todos los jeans mujer a 9.990. Toda la tienda con 50% de descuento y más. Es solo en Tricot y Tricot.cl Llegas libres y un buen smartphone van juntos. Porque ¿de qué sirve descubrir a tu gato pianista si no tienes gigas para subirlo? ¿De qué sirve hacerte la influencer si tu smartphone no graba en HD? ¿Y de qué sirve enseñarle a hablar a tu lorito si no tienes un smartphone para grabarlo? De nada. Sí, de nada. Por eso te conviene ser claro. Porque te damos gigas libres a 9.990 más un Samsung A33 en 24 cuotas sin interés. Ya comenzó récord de precios Tricot. Con todos, todos los jeans mujer a 9.990. Toda la tienda con 50% de descuento y más. Es solo en Tricot y Tricot.cl Familia, tenemos un problema. Se acabó la serie. Pero, contraté el nuevo pack BTR Pro 2. Amplía tus alternativas de entretención y disfruta del nuevo y único pack con tres plataformas de streaming. Contrata a BTR Pro 2 con HBO Max, Paramount Plus y Universal Plus incluidos en tu pack. Junto a Internet con Wi-Fi Mesh por solo 29.990 pesos. Ya comenzó récord de precios Tricot. Con todos, todos los jeans mujer a 9.990. Toda la tienda con 50% de descuento y más. Es solo en Tricot y Tricot.cl En este regreso a clases, apóyalos con Centrum Mini. El nuevo multivitamínico masticable que aporta 12 vitaminas y 5 minerales. Centrum Mini, prepáralos para cualquier desafío. Ya comenzó récord de precios Tricot. Con todos, todos los jeans mujer a 9.990. Toda la tienda con 50% de descuento y más. Es solo en Tricot y Tricot.cl Dale tan solo 28 días a tu rostro y aclara sus manchas. Cicatricura Antimanchas FPS30. Su fórmula con niacinamida y pH resorcinol ayuda a reducir y aclarar manchas mientras disminuye arrugas en 4 semanas. Dermatológicamente probado. El Antimanchas más antiarrugas de un solo paso. Cicatricura Antimanchas FPS30. Ya comenzó récord de precios Tricot. Con todos, todos los jeans mujer a 9.990. Toda la tienda con 50% de descuento y más. Es solo en Tricot y Tricot.cl Ya comenzó récord de precios Tricot. Con todos, todos los jeans mujer a 9.990. Toda la tienda con 50% de descuento y más. Es solo en Tricot y Tricot.cl ¡Guau! ¡Cuánto pelo! ¿Y qué volumen? ¿Qué le hiciste? Yo nada. Todo lo hizo Tío Nacho Engrosador. ¿Te acuerdas lo fino que tenía el pelo? Tío Nacho lo cambió todo. Su fórmula combina jalea real con extracto de ortiga. Aumenta el grosor de la fibra capilar como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Pelo con volumen y cuerpo en tan solo ocho semanas. Y ahora sí puedo hacerte el mejor peinado. Tío Nacho Engrosador. Para un pelo y un planeta realmente saludables. ¡Cuidado! ¡Para, para! ¡Mamma mía! ¿Por qué tiene que ir tan rápido? Pero mamá, si solo voy a 40. ¡Ah, está en rojo! ¡Oh, y ahora estás tomando mientras manejas, eh! Sí, mamá, me estoy tomando un Red Bull que vitaliza cuerpo y mente. ¡Te da alas! ¡Chao, mamá! ¡Alas! ¿Para dónde te vas a ir volando? ¡Llámame cuando llegues y vuelve temprano! ¡Piensa en tu pobre mamá! Te voy a contar un secreto. El amor de los padres a los hijos es mágico porque no termina nunca. Si la familia es lo más importante, espero que te haya quedado claro el mensaje. ¿Qué me hubiera decir? Nada, tenía un ojo tan bonito, una sonrisa contagiosa. ¿Y qué hago? Por ejemplo, con lo que siento por ti, ¿qué hago? ¿Lo olvidó? Sí, los dos no olvidamos. No quiero estar sin ti. Y si lo nuestro tiene que seguir siendo clandestino, bueno, va a tener que seguir siendo así. La vida hay que vivirla bien y ser feliz y todo, pero también tiene sus condimentos en la vida. Y ellos cometieron un gran error. Ellos no deberían haberse casado. No podía estar armando y desarmando una familia cada rato. Y no fueron felices. No estaban enamorados. La ley de Baltasar, lunes a domingo, 21 horas, en Megaficción. Daños solares, bloqueado. Manchas de sol, bloqueado. Signos de la edad, bloqueado. Exceso de velocidad, bloqueado. Nuevo Cicatricure Anti-Age FPS50. Ayuda a proteger la piel contra esos daños. Su exclusiva tecnología FPS50 combina ácido hialurónico y procolágeno. Con potencia que ayuda a revertir signos de la edad ya existentes, como arrugas y manchas solares. Nuevo Cicatricure Anti-Age FPS50. Tu piel protegida. Cicatricure. Ya comenzó. Récord de precios Tricot. Con todos, todos los jeans mujer a 9,990. Toda la tienda con 50% de descuento y más. Es solo en Tricot y Tricot.cl. Ya comenzó. Récord de precios Tricot. Con todos, todos los jeans mujer a 9,990. Toda la tienda con 50% de descuento y más. Es solo en Tricot y Tricot.cl. Nuevo Tio Nacho Purificación. Porque el pelo graso necesitaba una solución natural. Tio Nacho Purificación con jalea real y células madre. El primer shampoo anticaída con efecto antigrasa. Hidrata de raíz a puntas y purifica el cuero cabelludo hasta por 48 horas. Si tu pelo es graso, experimenta la más poderosa purificación y cuidado anticaída de Tio Nacho. Pelo libre de exceso de grasa. Liviano todo el día por el poder de las células madre. Tio Nacho. Para un pelo realmente saludable. ¿Quién dijo que un perro viejo no puede desbloquear nuevos trucos? Querido Miguelito, sé lo difícil que ha sido para mi sobrina Paola sacar adelante esta familia. Sobre todo con un hijo tan mal criado como tú. Es por eso que antes de morir, decidí heredarles a ustedes mi departamento. ¡Qué lindo el departamento, amor de esto! ¡Mi amor, enorme! Una última cosa. Si bien estoy muerto, por favor, no te asustes. Porque eres el único que me puede ver. ¿Y si no viene a pena? Lo conversamos, lo pasamos bien, lo invitamos a tomar once. Paola y Miguelito, domingo, 22 horas. Bienvenidos a su nuevo departamento. La gravedad es algo que nos da miedo a todas, sobre todo por su efecto en el rostro. Porque llega un momento en que aparecen las arrugas gravitacionales y una crema antiarrugas ya no es suficiente. Cicatricure Go Lift revierte las arrugas gravitacionales que envejecen la expresión. Su fórmula con péptidos, con oro, calcio y silicio ayudan a conservar la suavidad y la luminosidad de tu piel. Renovando tu expresión. Alta calidad termocosmética a tu alcance. Cicatricure Go Lift, el hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. Ya comenzó, récord de precios Tricot. Con todos, todos los jeans mujer a 9,990. Toda la tienda con 50% de descuento y más. Es solo en Tricot y Tricot.cl. Un lugar donde las series del recuerdo no quedan en el pasado. Viven para siempre. Que han marcado no solo a una, sino que a varias generaciones. Que te acompañan en toda época del año. Entregando calor en los momentos más fríos. Y un respiro en los momentos más agobiantes. A toda hora del día. Porque tus latidos jamás se detienen. Megaficción. Historias para siempre. Una palabra dicha en el momento justo puede cambiar el día. Una serie de ellas, dichas en el escenario adecuado, puede cambiar la historia. Bienvenidos a Megatops, donde conoceremos visiones, ideas y sueños que buscan cambiar la historia. Sé tú también parte de ellas, aquí en Mega. Este miércoles, 22 de marzo, celebramos el Día del Agua poniéndola como protagonista central. No te la pierdas a las 22 horas por meganoticias.cl. ¡Cuidado, para, para, mamma mía! ¿Por qué tiene que ir tan rápido? Pero, mamá, si solo voy a 40. ¡Ah, está en rojo! ¡Uy, ahora estás tomando mientras manejas, eh! Sí, mamá, me estoy tomando un Red Bull que vitaliza cuerpo y mente. ¡Te da alas! ¡Chao, mamá! ¡Alas! ¿Para dónde te vas a ir volando? ¡Llámame cuando llegues y vuelve temprano! ¡Piensa en tu pobre mamá! ¡Guau! ¡Cuánto pelo! ¿Y qué volumen? ¿Qué le hiciste? Yo nada. Todo lo hizo Tío Nacho engrosador. ¿Te acuerdas lo fino que tenía el pelo? Tío Nacho lo cambió todo. Su fórmula combina jalea real con extracto de ortiga. Aumenta el grosor de la fibra capilar como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Pelo con volumen y cuerpo en tan solo 8 semanas. Y ahora sí puedo hacerte el mejor peinado. Y un hacho engrosador para un pelo y un planeta realmente saludables. En este regreso a clases, apóyalos con Centrum Mini. El nuevo multivitamínico masticable que aporta 12 vitaminas y 5 minerales. Centrum Mini, prepáralos para cualquier desafío. Esta temporada te presentamos un mix tan rico que cuando lo pruebes... ¡Mango! ...tiene a dar sabor tus momentos. Prueba la nueva Stones Mango. Una mezcla de cerveza y mango. El mix perfecto de esta temporada. Stones, expertos en mix. ¿Quién dijo que un perro viejo no puede desbloquear nuevos trucos? La gravedad es algo que nos da miedo a todas. Sobre todo por su efecto en el rostro. Porque llega un momento en que aparecen las arrugas gravitacionales. Y una crema antiarrugas ya no es suficiente. Cicatricure Go Lift revierte las arrugas gravitacionales que envejecen la expresión. Su fórmula con péptidos con oro, calcio y silicio ayudan a conservar la suavidad y la luminosidad de tu piel. Renovando tu expresión. Alta calidad termocosmética a tu alcance. Cicatricure Go Lift. El hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. En este regreso a clases, apóyalos con Centrum Mini. El nuevo multivitamínico masticable que aporta 12 vitaminas y 5 minerales. Centrum Mini, prepáralos para cualquier desafío.